Vamos a tener invitados de primera calidad y por eso está aquí Il Bolo. ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos. Bien, muy emocionados de poder cantar los Latin Grammys. Hace dos años tuvimos dos nominaciones, pero no ganamos. Pero probablemente el próximo año, si Dios quiere, podemos tener... Porque ustedes tienen un nuevo álbum, Grande Amore. Tenemos nuestro nuevo álbum, Grande Amore. Para nosotros es el álbum más importante que hemos grabado porque tenemos nuestro repertorio, entonces canciones nuevas. Eso es importante, que sea inédito totalmente. Claro, un artista tiene que tener su repertorio. Tiene que tener su repertorio y empezamos nuestra carrera cantando Sole Mio, Il Mondo, canciones italianas famosas, pero ahora con nuestro grande amor es el empezo de nuestra carrera y el empezo de nuestro repertorio. Van a cantar esta noche, ¿cierto? Vamos a cantar, vamos a estar con una artista maravillosa que se llama Natalia Jiménez. Y bueno, es una canción suya y que se acerca mucho a nosotros. Pero será algo... Muy buena combinación España e Italia. Interesante combinación. Me llama la atención qué es lo que van a hacer o cómo la van a... Una de las de los europeos. No, no, la final del Mundial. Claro. Aquí estamos en el Mundial, no europeo. Les agradezco mucho y los estaremos esperando en su próxima gira. Gracias. Nos vemos en nuestra gira de 2016, abril y mayo, toda Latinoamérica. Y también febrero y marzo, Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.